Buenos días para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan nuevamente con la misión cristiana sendas de vida. Sean todos bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros, por seguirnos, por darle un like, por compartir este mensaje y también por suscribirse si aún no lo ha hecho. Que Dios les bendiga y tengan cada uno una actitud de reflexión a la palabra de nuestro buen Dios que en este día quiere traernos para cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos allí a Isaías 26.3 que dice de la siguiente manera, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros más deseamos en esta vida? Es una pregunta, inicio con una pregunta. Yo no sé qué sea lo que más desea en esta vida, tal vez lo que más esté necesitando o tal vez lo tenga todo y necesite tener paz como nos habla aquí la palabra. Quizás tranquilidad necesite, tal vez tener una excelente salud, tener estabilidad económica, restauración de un hogar, terminar su carrera. Quizás tranquilidad necesite, tal vez lo que más desea en la vida, terminar su carrera, 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 terminar su carrera. Chalón también es tener paz con los demás. Tiene que ver con el fin de las hostilidades con los que nos rodean. Paz con nosotros mismos, paz para con Dios. Y para tener esta profunda paz sucede cuando el carácter de Dios es formado dentro de nosotros. Para que esa luz que hay allí dentro de nosotros se pueda manifestar a otros. Así que nosotros debemos tener esa paz y esa paz que Dios nos da debemos transmitirla a otros con constancia. En nuestros pensamientos empieza la paz, en nuestro corazón empieza. Internamente es donde primero debe manifestarse la paz para poder manifestarla al mundo, a los que nos rodean. Y es llenar nuestra mente de la verdad, de la palabra de Dios para poder experimentar esa paz que Dios nos da. Un abrazo grande y bendiciones. Vamos a orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, cada día nos bendice. Cada día que nosotros meditamos, pensamos, leemos, reflexionamos en tu palabra es para bendición de nuestras vidas, Señor, porque tú dices aquí en el versículo que leímos que tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, Señor, a todos los que confiamos en ti y todos los que concentran en ti los pensamientos, Señor. Gracias, Señor, porque qué bueno saber tener en quien confiar, porque tal vez en el mundo muchos no confían en otras personas, pero nosotros podemos con plena seguridad confiar en ti, Señor, porque tú eres Dios, la roca eterna que nos sostiene cada día, Padre. Yo te bendigo y te doy gracias y imparto esta bendición también sobre los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.